En el refuego R era apellido del personaje que aquí mencionaré Desde morro la rifamos Le entramos a los vergasos Ahora morros en las motos siempre andan bien equipados La familia es importante Al cien con mis dos carnales A mi ángel desde el cielo madre en mente de llevarte Un San Judas me protege es el que siempre está el tirante También una nueva está cortita pero trae el extra grande Han querido madrugarme pero he sabido accionarme Me dicen chino ando en la capa y siempre en el peligro Ya saben que aquí está la mano pa' quienes sí son mis amigos Aquí en Tux le radicamos El nombre no se los digo Y ahí le va compa chinito Hasta el merito tapachula chiapa viejo Y a la orden con toda la belicada mi compa Traigo gente de confianza Que me protege en la plaza Con parrojo anda al tiro coordinando las finanzas Un pilar muy importante Es el tesoro más grande Gracias mi esposa querida Por siempre apoyo brindarme Los tratos se manejareme Polvo fino pa' activareme Poca bola al enfiestarme Tranquilo he de navegareme Ahí nos vemos toca trabajarle pa' seguir ganando Cada día estoy más cerca de ser yo el jefe de este pinche barco Hoy tengo lujo y billetes como siempre lo soñamos Aquí andaremos hasta que el de arriba nos preste licencia Si un día me voy dejar el legado tengan muy bien en conciencia ¿Quién fue el compachino al que a todos hoy respetan?